hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander 2 vamos a jugar en este mapa pero no sé en este mapa o sea el supreme commander 2 suprema destrucción que es el modo que estamos usando no nos sirve la conversión no es cierto por eso es que usamos recursos ilimitados en este caso vamos a tratar de no usar la conversión y apañarnos conquistando toda la parte sur del mapa mientras los aliados enemigos se pelean entre ellos porque van a estar en dos contra dos y después los dos mejores que sobrevivan se van a enfrentar a nosotros lo que nos va a dar la posibilidad de tomar todos los puntos de masa y no tener que usar la conversión porque no la vamos a usar así que nos dé el cuero hasta donde nos dé lo que vamos a sacar es mucho naval vamos a sacar experimentales vamos a tener apoyo aéreo y apoyo terrestre también pero ya digo vamos a tener que también poner antinuques que va a ser lo esencial pero se nos va a complicar un poquitito se nos va a complicar un poquitito porque no podemos construir a voluntad porque la masa por más que nosotros tomemos todos los puntos de masa que va estar bien no 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 nos va a estar generando como cuando tenemos recursos ilimitados bueno arrancamos perfecto hacemos uno de estos ahí y acá ya empezamos a capturar los puntos de masa mucho trabajo para un solo ingeniero ahí está perfecto necesitamos generadores de energía que no los usamos nunca ahora los vamos a tener que usar ya que no vamos a tener la conversión perfecto bueno esto va a tener que ser suficiente ¿no? vamos a necesitar un un par de ingenieros más por acá un par de ingenieros más por acá producción de energía viene bien de producción de masa viene bien pero ya digo ya quiero este ingeniero que tome que capture todo porque si no se nos va a poner fea muy fea se nos va a poner comandante vamos a ver si nos da mira no nos va a dar pero esto lo vamos a poner acá para proteger nuestra lo que vamos a usar nosotros que va a ser lo naval estamos teniendo ingenieros no sirve para nada la conversión chicos ya les voy avisando que la conversión no sirve para nada por eso es que usamos los recursos ilimitados porque es la única forma de poder avanzar en ahí está acá vamos a tener que enviar este ahí está un par de helicópteros a esta zona por si llega a venir alguna unidad aérea algo de eso bueno yo sé que estos ingenieros y estos ingenieros no me van a estar sirviendo de nada de momento no me van a estar sirviendo de nada bueno estos están madreando entre ellos vamos a ver los rivales hay gran bajo más hay gran iluminado y federación a ver si se ponen las pilas porque si no acá nos van a arrasar a todo el mundo a momento van saliendo helicópteros que van a estar por esta zona yo creo que le di mucho trabajo a este ingeniero eh si le di mucho trabajo a este ingeniero y no no me conviene punto ahí está vamos a utilizar otro ingeniero para que vaya capturando los puntos de masa porque si no es ingeniero es ingeniero solo no 3 4 5 ahí está bueno ya con tres ingenieros desparramándose por por todo el mapa creo que va a estar bien mierda vamos a necesitar este unidades navales por acá todas las que más me pueda sacar y de a poco vamos a ir tirando para arriba lo que es el tema de la masa el ingeniero viene de 10 construyendo comandante también perfecto el tema es que no vamos a tener mucha mucha más a nuestra disposición eso es lo que nos va a estar limitando para empezar a construir el hazlo grande vamos a tener que empezar a ahorrar tenemos más 26 de producción de de masa está aumentando acá tenemos una unidad que se nos ha infiltrado menos mal que las esto hemos puesto una bala así que nos va a estar dando cobertura para que no no jodan ya se están viniendo con unidades los cabrones eh bueno los renegados son bastante dañinos eh ahí está ahí está perfecto controlando la situación con los renegados que no se nos que no se nos pase nadie porque si no vamos a estar jodidos vamos a estar jodidos bueno de a poco va a ir mejorando la producción de de masa y todo eso uy estos cabrones tienen antiaéreos ya uy estos cabrones tienen antiaéreos ya veamos como vienen a joder vamos a ver si el comandante termina de construir todo esto para 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 ver si podemos sacar algún barquito algo de eso como para defendernos osea tener unidades acá y que nos nos estén defendiendo porque a la mierda un comandante destruido uy se le fue muy mal el de al medio eso es lo malo que se se van a querer venir por nosotros vamos a construir un antinuke bueno aumentando la producción de de energía genial a este ingeniero le vamos a mandar que nos haga un poco más de generadores de energía total tenemos mucha el límite de unidad es muy grande ha perdido perfecto ahora estos dos lo están atacando a este la va a ver muy fea y despues van a venir a por nosotros por lo menos vamos a sacar algo de unidades ahí que que vayan saliendo aunque sean las que puedan eso es el tema de usar no usar la conversión no se puede jugar porque porque el enemigo como se llama no la conversión no nos sirve de nada ya lo van a ver acá tenemos acá tenemos la conversión ahí se va a poner ojalá me de tiempo a como es a para poder construir para poder construir para poder construir bueno por acá falta bueno ya están yendo los barquitos eh ya están yendo perfecto bueno perfecto los cabrones uy acá le mandaron una unidad experimental a este y le está haciendo la base jojo le está haciendo la base impresionante con una unidad experimental le va a hacer la base completa hijo de su puta madre va a empezar a joder acá bueno aunque sea mete escudo la colmo tiene todo el alcance para para golpearnos fíjense que tiene todo el alcance desde esa posición tiene el alcance para bombardearnos acá y que ni se le ocurra tirarme una nuque porque si no vamos a estar jodidos uuuh este cabrón le está tirando jaja le está tirando esto que es lo único que lo está sosteniendo vivo la estructura hacete hacerme un pedazo de eso jaja ahí está no jode perfecto falta que se vaya y lo haga pedazo a él con esa sola unidad sería una locura no bueno de a poco esto se va se va a ir haciendo van a ir saliendo las unidades a ver donde teníamos la conversión acá observen tenemos doscientas bueno tres y subiendo usamos la conversión y fíjense que casi no nos subió nada a eso me refiero a eso me refiero cuando les digo que no sirve la conversión no nos sirve la conversión por eso usamos recursos ilimitados que nos dio casi doscientos en una conversión me explico no nos sirve la conversión por eso es que siempre uso recursos ilimitados no es porque se me dé la gana a mí o yo quiero hacerlo es simplemente que no nos sirve la conversión chicos mucha atención a eso no nos sirve la conversión para nada vamos a llevar helicópteros también vamos a sacar más helicópteros no es por gusto y gana eh bueno ahí ha perdido otro rival bueno viste está quedando el arte por qué no le tiras a este cabrón y te dejas de joder acá conmigo que yo estoy sacando mis unidades navales fíjense el daño que ya empieza a hacer con su artillería el daño ya nos está menos mal que estas unidades van a ir saliendo no me interesa porque yo con pocas unidades lo lo puedo madrear tranquilamente a él eh que no me joda porque lo lo podemos madrear tranquilamente me preocupa esto falta que me saque unidades experimentales acá que se esté por infiltrar este cabrón acá terrible 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 ese cabrón uy se nos coló el cabrón se nos coló nomás te va a ir muy mal te va a ir muy mal porque tengo mucha defensa te va a ir muy mal bueno los barquitos ya están saliendo genial la artillería es jodida eh fíjense que me los está lastimando los barcos me los está lastimando ahí está déjate joder bueno no no hay más horas de espera vamos a avanzar estos cabrones ya se pasaron de verga conmigo me estuvieron atacando creo que va a ser suficiente para vencerlos eh creo creo no sé creería vamos avancen avancen ya no se están no se están cayendo la munición de la artillería que hijo de puta ahí van mis barquitos muy bien por ahí cuando yo juego con recursos ilimitados a lo mejor ustedes pensarán que no que que lo hago de tramposo que soy no es así aparte cuando se agregan los recursos ilimitados no solamente me los agrego yo se los agrego al a los a los enemigos también aparte ellos tienen cuando jugamos suprema destrucción siempre jugamos con la guía al máximo lo que significa que ellos construyen mucho más rápido tienen recursos eh mejorados cosa que cuando nosotros arrancamos no lo tenemos porque esa es la ventaja de la IA no es cierto porque nosotros la programamos para que sea así bueno unidades van a seguir saliendo seguramente vamos a perder alguna factoría o algo por acá lo importante es que acá no este los renegados van a perecer todo porque sus estructuras ya están preparadas para defenderse con antiaéreo y terrestre tírenle a sus unidades y que no jodan perfecto vamos a seguir avanzando bueno si me lo tiras acá donde está está esto uy 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 no 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 comandante comandante llegue 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 a reparar llegue por favor repare repare ahí no lo puedo sacar volando porque está en el agua el comandante eh repara 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 me cago en su puta madre fíjense donde cayó la nuque donde me tiró la nuque pereció nuestro comandante ustedes avancen cabrones porque acá se nos viene la maroma eh bueno tienen unidades experimentales me cago en su puta madre yo había puesto esto acá me la tira acá de la nuque pasa que esta no nos disparen porque si nos disparan estas estamos jodidos estas sacan mucho uff vas a seguir tirando nuque cabrón la voy a meter al agua nos quiere exterminar eh nos quiere exterminar el cabrón ahí nos está tirando otra nuque bueno todavía no llegamos al agua ahora si ahora si ahora si ahora del agua es más lindo tirarles eh otra otra nuque acá ahí no quedaba nada cabrón uy las unidades aéreas bueno lo antiaéreo que tienen los barcos nos van a tener que defender porque si no nos van a arrasar todos los todas las unidades acá eh sí 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 señor han caído han caído han caído han caído han caído un rey criptor me cago en su puta madre un rey criptor me cago en su puta madre oh va a seguir tirando eh ahí está su comandante a ver si le damos castigo a la mierda su comandante bueno mal que estamos desparramados por todo el mapa porque si no íbamos a perecer eh uy estos cabrones los vamos a tener que tirar de la distancia nomás y acá nomás los vamos a estacionar para poder tirarles porque acá hay reyes criptor hay eehm como es artillería móvil que jodido un ingeniero se nos quiere escapar hoy no tenemos energía para volar no tenemos energía para volar vamos a traer ese ingeniero que se venga para acá a ver como va el asunto acá sí perfecto va bien otro otro rey criptor que cayó hay una no se me va a alcanzar a ver pero desde arriba si está ahí ya está ahí ya está perfecto vamos a por las estructuras nada más y ahora que estamos le podemos dar velocidad al juego jaja antes no me animé a darle velocidad al juego porque iba a quedar culo para arriba vamos 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 perfecto muy bien enemigo destruido otro más acá le quedan las estructuras a este cabrón ya está para la próxima si ya le jugamos con recursos ilimitados vamos a tratar de buscar otro mapa donde podamos meter unidades navales chicos y jugar una batalla naval este vídeo es más explicativo que otra cosa porque como ya saben la conversión no sirve no sirve si le metemos el modo la conversión no sirve por eso usamos los recursos ilimitados así que nos vemos en la próxima un abrazo para todos hasta luego hasta luego hasta luego